Los terribles sucesos del 11 de septiembre demostraron cómo todo un mundo puede sumirse profundamente en la recesión. El descalabro de la economía argentina ha despertado nuevos temores por los peligros de una economía globalizada. Esta es la historia del nacimiento de la nueva economía global. Durante buena parte del siglo XX se culpó el mercantilismo de los males de la inflación, la recesión, la depresión y el desempleo generalizado. Por consiguiente los gobiernos de todo el mundo tendieron a poner freno a las fuerzas de mercado. Y a tomar las riendas de su economía. Los pioneros en busca de un nuevo rumbo fueron Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido. En los años 80 los mercados se liberalizaron. Las industrias estatales se privatizaron. Fue el comienzo de una revolución mundial. A finales del siglo XX se produjo una revolución capitalista. La economía de mercado, el sistema capitalista, se convirtió en el único sistema posible en la mayor parte del planeta. El mundo cambió de opinión. En la Unión Soviética y sus satélites. En los emergentes mercados asiáticos. Y en las economías predominantemente estatalizadas de Latinoamérica. Multitud de gobiernos de todos los continentes dejaron a un lado el dirigismo. Y abrazaron la economía de mercado. La revolución mercantilista nos ha llevado a una nueva economía global que entusiasma a unos y aterroriza a otros. Esta resolución resultó ser desgarradora. En este capítulo continúa... La agonía de la reforma. Segunda parte. La batalla por la economía mundial. A sus 29 años, el economista Jeff Sachs se convirtió en uno de los profesores numerarios más jóvenes de la historia de Harvard. En 1985, algunos antiguos alumnos me escribieron preguntándome si estaría dispuesto a reunirme con un grupo de visitantes bolivianos. Los bolivianos habían acudido a Harvard para participar en un seminario acerca de la hiperinflación que asolaba a su país. Yo estaba absolutamente fascinado. Hice algunas observaciones. De repente alguien me espetó desde el fondo de la sala. Si sabe lo que hay que hacer, véngase a la paz. Cuando llegué a la paz en julio de 1985, la tasa de inflación estaba en torno al 60.000 por cien. Se trataba de un fenómeno extraordinario y terrorífico. Aquella sociedad se encontraba al borde de un precipicio. Los políticos bolivianos estaban paralizados. Aparentemente solo un hombre sabía qué hacer. Conocí a un hombre durante un cóctel, en una sesión de trabajo vespertina. No lo conocía de nada. Me presenté. Me dijo, ¿qué está haciendo? Respondí, estoy redactando un plan económico para el próximo gobierno. Me dijo, eso es muy interesante. ¿Qué tiene en mente? Le expuse algunas ideas sobre el modo de detener la hiperinflación. Y replicó, no, debe ir mucho más allá, no lo ha comprendido. Es preciso algo más. Se está quedando en la superficie. Este país necesita una revisión general. Debemos salir del caos en que estamos inmersos. No estaba seguro de si me estaba provocando, si bromeaba, si estaba sobrio, si sabía lo que decía. Y resultó ser Goni, Gonzalo Sánchez de los Hada. Un genio. El partido de Goni ganó las elecciones y este fue nombrado ministro de planificación. Comunicó al presidente que a Bolivia se le acababa el tiempo. Le dijimos, dispone de 90 días antes de que la inflación de Bolivia llegue a ser la más alta de la historia universal. De modo que nos respondió, adelante, tienen 20 días, pónganse manos a la obra. Para evitar interferencias, trabajaban en casa. Cada pocos días, Goni informaba al presidente. Y course, Goni informaba al presidente. Le dije, bueno, tú tienes una oportunidad. Y recuerda, como dice Maciavello, ¿no? Lo que dice todo el mal no es la malas. Lo que dice todo listo, mucho por poco. En agosto de 1985 Goni hizo público su programa Terapia de choque Supuso una sorpresa para todo el mundo Tenía credibilidad Causó sensación La terapia de choque Certificó la muerte de la teoría de la dependencia Se cortó de raíz el gasto público Se abolió el control de precios Se eliminaron los aranceles Sobre la importación Se cuadraron los presupuestos generales del Estado No hicimos uso De sofisticadas teorías económicas Para combatir la inflación Simplemente Adoptamos medidas sencillas Por ejemplo De ahora en adelante El Estado solo gastará tanto como ingrese Si obtiene un peso Gasta un peso Si obtiene dos pesos Gasta dos pesos Si no tenemos nada No gastamos Nada de pedir prestado al Banco Central De modo que este No tenga que emitir moneda La terapia de choque Hizo dispararse el precio De los bienes y servicios esenciales Transporte Alimentos Combustible Combustible Hasta entonces se tenía la creencia De que solamente bajo una dictadura militar Como la chilena Se podían adoptar medidas tan radicales Sin desgarrar al país Por más que Bolivia sea un país pequeño Tuvo una gran influencia En la puesta en marcha De la reforma económica En toda Latinoamérica En Brasil Un profesor Que de hecho predicaba La teoría de la dependencia Desarrolló un plan de reconversión económica Era muy similar A la terapia de choque Argentina Padecía una inflación Del 20.000% Y el nuevo presidente dijo Esta película Ya la hemos visto Es posible tomar medidas En pro del mercado Bajo un gobierno democrático Y aquí En Argentina Lo demostramos Por toda Latinoamérica Los gobiernos empezaron a prestar atención Lo curioso es que lo ocurrido en Bolivia Tendría un influjo directo Sobre las economías bloqueadas De la Europa del Este Se puso en contacto conmigo Un funcionario del gobierno polaco Que había observado Las reformas económicas De Bolivia Y después mi trabajo En Argentina y Brasil Finalmente me pidió Que fuese a Polonia Para ayudar Los propios polacos Temían llegar a una situación de hambruna Las tiendas estaban desabastecidas Vi a una mujer Llorando en la calle No hay leche en esta ciudad No puedo encontrar leche para mi hijo ¿Qué voy a hacer? Era espeluznante Sachs llegó el mismo día En que las negociaciones Acordaron la celebración De elecciones libres en Polonia Cada vez que en Europa Oriental Se desafiaba al poderío soviético La respuesta era muy clara Tanques El ejército rojo Así fue en Berlín en el 53 En Budapest en el 56 En Praga en el 68 La respuesta a Varsovia en el 89 Fue muy distinta Solidaridad obtuvo el 99% De los escaños El secretario general Del partido comunista polaco Llamó a Moscú Pidiéndole instrucciones La respuesta de Mikhail Gorbachev Fue contundente No haga nada Acate el resultado De las elecciones Aquella llamada Significó el auténtico final De la guerra fría Y por supuesto El gran símbolo Del fin del imperialismo soviético Fue la caída del muro de Berlín Un país tras otro Fueron liberándose del comunismo Polonia Hungría Checoslovaquia Rumanía 1989 Fue realmente Un año milagroso Polonia Ya era libre Ahora Solidaridad Debía liberar A la economía polaca Una noche Sachs Se reunió Con el economista De solidaridad Jacek Kuron En un apartamento De Varsovia Trataba de explicarle Cómo salir del caos Heredado Del sistema soviético Cada dos minutos Golpeaba la mesa Sí, sí, sí Entiendo Continuábamos Entiendo, entiendo Y resultaba Saber Verdaderamente emocionante Seguimos así Durante unas horas Yo estaba agotado La habitación Estaba llena de humo Y él me dijo Bien Está claro Redacte el programa Nos pusimos de pie Y le dije Será un gran honor Para mí Les enviaré algo En cuanto me sea posible No Necesito el plan Para mañana Para la mañana Me reí y repuso Hablo completamente En serio Necesito ese proyecto Por escrito Ahora mismo Aquella misma noche Redactamos el programa Y lo entregamos Por la mañana Fue distribuido Entre los congresistas De solidaridad Al igual que Sachs El nuevo ministro De economía De solidaridad Leszek Valserovich Opinaba que la transición Debía ser rápida Y a gran escala Inmediatamente después De un gran avance Hay un corto lapso temporal En el que se toman Extraordinarias decisiones políticas Por definición La gente está dispuesta A aceptar soluciones Más radicales Puesto que Está eufórica Por haber recobrado La libertad Aprovechamos este entusiasmo Para avanzar Muy rápidamente Polonia decidió Hacer lo mismo Que Bolivia Poner en práctica La terapia de choque Recortar el gasto público Tratar de implantar Un sistema mercantilista Y comprobar Si podría funcionar Los precios Casi se doblaron Y la penuria No terminó Balserobics No podía hacer más Que morderse las uñas Y confiar en que La ley de la oferta Y la demanda Se pusiera en marcha Unos días después Los granjeros Empezaron a llevar Sus productos Al mercado Estaba paseando Y fijándome En los precios De las tiendas En el precio De los huevos Sus asesores Le habían aconsejado Que se fijase Especialmente En el precio De los huevos Si salían huevos Al mercado Si su precio Bajaba Podía ser Que el mercado Estuviese funcionando Los huevos Salieron al mercado Y su precio Empezó a caer Y recuerdo Aquel día Memorable En que el precio De los huevos Bajó Aquel Era uno De los síntomas De que el programa De estabilización Surtía efecto Sin embargo El estado Que se pretendía Reformar Poseía industrias Pesadas Que constituirían Un reto Mucho mayor Una vez que Polonia Se vio libre Tuve que encarar El problema De las privatizaciones La gran complicación Fueron Fueron las viejas Factorías Legadas Por el sistema Comunista Y se provocaron Desgarradores Problemas De desempleo Tratando de hacerlas Eficaces Y mantener Su funcionamiento Esto provocó Mucho dolor Tratar de rentabilizar O buscar La eficacia De las industrias Estatales Supuso para los Trabajadores De la industria Polaca Un gran número De despidos Pronto nos dimos Cuenta De que el plan Que se nos imponía Desde el extranjero Dañaba Precisa Y principalmente A los polacos Que tanto habían Contribuido A alcanzar La libertad Política Sin embargo En el resto De los sectores El mercado Prosperaba Se abrieron Decenas de miles De pequeñas empresas Y la economía Polaca Empezó a despegar Y la economía Y la economía De las industrias De las industrias De los mismos productos Desde la embajada soviética en Varsovia Un observador enviado expresamente por Moscú Seguía la reforma económica La embajada soviética en Varsovia Tenía la sensación de que todo esto suponía un desastre para ellos Rehusaban enviar mis telegramas a Moscú En ellos describía lo que estaba sucediendo Y ellos estaban en completo desacuerdo Yo apoyaba las reformas Y ellos estaban en contra Yo enviaba los análisis a Gorbachev Valserovic hace lo que debe por Polonia Eso es lo que yo decía Gorbachev pidió a Yablinsky que elaborase un plan de transformación económica radical Esperaba que fuese posible Hacer una transición de la economía soviética a la de mercado En un año y medio Comprendía que debíamos darnos toda la prisa posible No obstante, Gorbachev desestimó la terapia de choque El programa de Yablinsky se pudrió en su despacho Gorbachev observa a Polonia Estudia el resto del mundo Tratando de hallar fórmulas útiles para la transición soviética Y qué lugar más lógico para fijarse que la China comunista Donde ya se tendía hacia el mercantilismo En 1989 El año de la caída del muro de Berlín Gorbachev visitó Pekín A su llegada Los disidentes se congregaban en la plaza de Tiananmen También en China El dominio comunista parecía incierto Sin embargo Gorbachev comprobó que la economía china Se estaba transformando bajo el liderazgo de Deng Xiaoping Deng Xiaoping era un comunista de la vieja guardia Había pertenecido al círculo de Mao Zedong Pero cayó en desgracia Y se pasó el tiempo que estuvo bajo arresto domiciliario Paseando por el patio y pensando en qué había fallado Por qué el sueño comunista se había convertido en una pesadilla económica Cuando regresó al poder se dijo Tengo dos opciones Distribuir la pobreza O bien distribuir la riqueza Deng Xiaoping estaba impresionado Por el éxito de las economías del sudeste asiático En las cuales destacaban los chinos de ultramar Tuvieron la suerte De que a la muerte de Mao Deng Xiaoping inició la apertura de China Hubo de enfrentarse a los conservadores Los comunistas ortodoxos A quienes aterraba Que esto significase el desmantelamiento del estado socialista Que habían forjado Deng Xiaoping replicó No os preocupéis No vamos en pos del capitalismo Sino del socialismo con características chinas Bajo el gobierno de Gorbachev Se sostuvo un intenso debate Sobre si la transición china Hacia la economía de mercado Era válida para Rusia El KGB dijo ¿Por qué no imitamos a China? Conservar el control político Al tiempo que iniciamos una cierta apertura Mantendremos nuestro poder político Y las empresas estatales Pero la economía crecerá Eso es lo que había hecho China Los sucesos de la plaza de Tiananmen Demostraron hasta qué punto El partido comunista chino Se acerraba al poder Deng Xiaoping pensaba Que debía haber una reestructuración Previa a la apertura La glasnost La transparencia La libertad y demás Tendrían que esperar Lo primero era la reestructuración Y además se realizaría Conforme al viejo sistema Por medio de directrices estatales Para que nadie pudiese oponerse Deng comprendía que el sistema Se vendría abajo Si levantaba la mano Sin imponer un control Salvó al país De sufrir una implosión Como la de la URSS Mucha gente dice ¿Por qué Gorbachev No aplicó el sistema chino? Sin entender Que es precisamente Lo que intentó Durante cuatro años No comprenden No comprenden Que la rusa Era una economía urbana E industrializada En su 80% A diferencia de China Cuya economía Y población Eran rurales En un 80% En Rusia El sector privado Era tan solo Del 1% Insignificante Así que si se podían Poner en marcha Unos cuantos restaurantes Pero no se podía Llegar al ki del problema Sin hacer algo Con respecto Al núcleo industrial Del sistema De modo que La solución No era sencilla No podían proceder Paso a paso Como en China La reconversión económica De Gorbachev Se quedó empantanada Comenzó demasiado tarde Y sus reformas Fueron demasiado tímidas Jamás llegó a hacer nada Con respecto A las bases De la economía planificada En agosto de 1991 Los comunistas intransigentes Perpetraron un golpe De estado Boris Yeltsin Se convirtió En el adalid De la resistencia democrática El golpe fracasó Gorbachev Sobrevivió a la conjura Pero su prestigio Quedó menos cavado La unión soviética Tenía los días contados A finales de diciembre De 1991 Mijail Gorbachev Compareció En la televisión soviética Comunicó A los telespectadores Que la unión soviética Dejaría de existir legalmente En sólo unos días Tras siete décadas Tras siete décadas La US Se había extinguido Había muerto Se había desvanecido Boris Yeltsin Yeltsin era el presidente De Rusia A diferencia de Gorbachev Yeltsin tenía prisa Escogió el joven reformista Yegor Gaidar Para guiar a Rusia Hacia la economía De libre mercado Gaidar se llevó Una buena sorpresa No había dinero En las arcas No había oro Ni siquiera cereales Para terminar el invierno Ni siquiera estaba claro Quién estaba a cargo Del arsenal nuclear Más adelante Gaidar diría Que fue como volar En un avión Entrar en la cabina Y descubrir Que nadie lo pilota Para mí estaba muy claro Que el país no funcionaba Que la economía No marchaba Y si nadie hacía algo Y si la gente temía Que nadie hiciese algo Todo acabaría En catástrofe Incluso En hambruna Las reformas A medio concluir De Gorbachev Habían hecho caer En picado La economía Escaseaban Todos los productos De primera necesidad Todos los días Había que hacer cola Para conseguir algo Azúcar Cerilla Sal La situación Era desesperada La coyuntura económica Era absolutamente Desastrosa La inflación Subía en un 20% Mensualmente Las tiendas Estaban desabastecidas Los precios Se disparaban La vida cotidiana Era una lucha Por la supervivencia Gaidar debía Darse prisa Gaidar Ahora estaba Al frente De la economía rusa Y solo tenía 35 años Reunió un equipo De jóvenes reformadores Entre ellos El disidente De 36 años Anatoly Shubais Los comunistas De la línea dura Los llamaban Los chiquillos De los calzoncillos Rosa Jeffrey Sachs De 36 años Fue requerido Como asesor De la reforma Económica Por supuesto Tenía la experiencia Polaca en mente Pero el caso De Rusia Resultó ser Muy distinto La Duma El parlamento Estaba controlada Por los comunistas Y otros partidos Contrarios a la reforma Gaidar recibió Notables ataques políticos Desde el primer momento Siete días después Del comienzo De la reestructuración La presidencia De la Duma Exigía la dimisión Del gobierno en pleno Por ejemplo Gaidar y su gabinete Pretendían usar La reconversión económica Como arma política Para destruir El antiguo sistema Comunista Antes de que éste Los destruyera a ellos Fue más bien Una táctica De supervivencia Nos planteábamos ¿Cómo podemos destruir La economía planificada De los comunistas? Destruyamos el ejército El KGB Y la planificación central De la economía Y no ¿Cómo podemos Crear una economía? Nochevieja de 1991 A la mañana siguiente Se liberalizarían los precios La reforma de Gaidar La reforma de Gaidar Afectaría directamente Al hombre y la mujer De la calle Significaría a sí mismo El fin de todo Lo que defendían Los comunistas La siguiente acción De Gaidar Fue abolir la ley Que consideraba Un acto criminal La iniciativa privada Gaidar pensaba Que un mercado Realmente libre Pondría fin A la escasez No tuvo que esperar Mucho Para comprobarlo Iba en el coche Hacia mi oficina De la plaza vieja Y al pasar por Deximir La tienda infantil Vi una gran multitud Envié a mis ayudantes Para que se enterasen De lo que ocurría Y vieron a cientos De personas Con productos diversos Llevaban copias Del decreto De libertad De comercio Y trataban De comprar Y vender Sus mercancías Aquello me hizo Darme cuenta De que En 75 años No había sido posible Erradicar su espíritu Emprendedor Aquel fue Uno de los momentos Fundamentales A partir de entonces No volvió a haber Escasez en Rusia Tuve la sensación De que íbamos Por el buen camino Y de que las fuerzas De mercado Funcionaban Incluso En una economía Tan torturada Quizá el mercado Hubiese revivido Pero para el ruso Medio La reforma Significó Un alza De los precios Fui corriendo A unos grandes almacenes Para ver Las caras De los moscovitas Para ver Si se revelaban Ante la escalada De los precios Gaidar había estimado Una subida Del 100% Se incrementaron En un 1200% Los precios Los precios Siguieron subiendo Los comunistas Recalcitrantes Que controlaban El banco central Pusieron las cosas Aún más difíciles Su política Disparó La inflación La inflación Subió al 500% Al 600% Al 700% La moneda Se devaluó No valía Nada El pueblo Quedó destrozado Por la hiperinflación Esto Socavó Toda la confianza En las reformas Económicas El colapso De la Unión Soviética Se hizo sentir En todo el mundo Para la India Significó La destrucción De su modelo Económico El ideal De la planificación Central Se hizo añicos Aquello hizo evidente Que la economía Dirigida No era tan estable Como pensábamos Por consiguiente El derrumbe De la Unión Soviética Fue uno de los factores Que más influyeron En la reforma económica De nuestro país Así como En la de otros países Planificada Por los burócratas Y aislada Del comercio internacional La economía hindú Estaba estancada Era ineficaz Y estaba endeudada En 1991 La India Se enfrentó Cara a cara Con la bancarrota Nos estábamos Endeudando enormemente Tuvimos que hipotecar Nuestras reservas de oro La tasa de crecimiento Había llegado Prácticamente a cero Todo esto Unido a nuestra Enorme crisis En mitad de la recesión El economista Manmu Hansin Recibió una llamada Urgente Del nuevo primer ministro Lo nombraba Ministro de Economía Le dije que estábamos Al borde del colapso Nuestra reserva De divisas Cuando la inspeccioné Era de apenas Mil millones de dólares El equivalente A las importaciones De dos semanas El planteamiento Era sencillo Estábamos sumidos En una crisis Sin precedentes Había llegado el momento De hacer proyectos A gran escala Provocando la repulsa De su propio partido El primer ministro Dio vía libre A la reforma mercantilista Las bases del partido Estaban sencillamente Desconcertadas Se resistían A las transformaciones Que propugnábamos Sin embargo Les hicimos comprender La dura realidad A no ser Que se efectuasen Los cambios La economía Quebraría El imperio De los permisos Desapareció Se redujo El control estatal Se recortaron Los subsidios públicos Se rebajaron Los aranceles Y las trabas Para el comercio exterior Y se eliminaron Las ordenanzas reguladoras Descargamos Al pueblo hindú Del peso del estado Especialmente A los empresarios Estimulamos La competencia Para dar rienda suelta A los espíritus Innovadores Que siempre Ha habido En la India La economía Dio un vuelco Mucho mayor Y mucho antes De lo que esperaba La industria hindú Experimentó Un gran auge Se creó Una cantidad De puestos De trabajo Sin precedentes Fuimos capaces De controlar La inflación Y la economía Crecía A una media Del 7% Anual De modo que Nuestros detractores Tuvieron que callar En Rusia Los puestos De mando De la economía Aún se encontraban En manos Del estado Los jóvenes Reformistas Tomaron la idealista Medida De democratizar Las industrias Estatales Sencillamente Regalándolas Al frente De este programa De privatización Estaba Anatoly Chubais El monopolio Comunista De los últimos 70 años Estaba a punto De desaparecer La ciudadanía Rusa Recibía Cupones Canjeables Por acciones De las empresas Privatizadas Pero había un problema Ninguna empresa Estaba lista Para la privatización Habían distribuido 144 millones De vales Pero no tenían Ni idea De cómo poner En práctica El proceso De privatizar Las empresas Y ponerlas En manos De los inversionistas Detrayéndolas Del estado Los jóvenes Reformadores Pidieron a Boris Jordan Uno de los primeros Banqueros Extranjeros Que abrieron Una sucursal En Moscú Que encontrase Alguna compañía Privatizable Pero debían Actuar Con rapidez Sabían que Si no ponían En marcha El plan Antes del 9 De diciembre De 1992 El día En que se celebraría Un pleno Del congreso Los comunistas Darían al traste Con la privatización Los jóvenes Reformistas Trabajaban Contrarreloj Resultó muy difícil Sin privatización No habría Economía De mercado Restringieron Los límites De la búsqueda A las empresas Cercanas A Moscú No era Precisamente Lo que Lenin Habría llamado Los puestos De mando Pero la fábrica De galletas Bolchevique Elaboraba Los dulces De mayor consumo En Rusia Tuvimos que Yo no diría Sobornarlos Tuvimos que incentivarlos Entregamos A los administradores Y a los trabajadores El 50% De las acciones De sus fábricas El resto De las participaciones Se vendería En los mercados Públicos Por medio De los vales La primera subasta Pública Oficial De una compañía Estatal Rusa Se celebró El 8 de diciembre De 1992 El día de la subasta En la Duma Las reformas económicas Provocaron la ira Los comunistas De la vieja guardia Promovieron un voto De confianza Contra Gaidar Lo recuerdo muy bien Ya habíamos iniciado La subasta Y yo me encontraba En el lugar Donde se celebraba Estaba viendo La televisión Y vi como Cesaban a Gaidar La oposición Comunista Obligó a Yeltsin A sacrificar a Gaidar Su sustituto Víctor Cherno-Mirdin Era un producto Del viejo sistema De planificación Central soviético No cabe duda alguna De que tras el cese De Gaidar A finales de 1992 El nivel de corrupción Creció tremendamente Las compañías públicas Se liquidaron Y el comercio De vales Condujo a una incipiente Bolsa La economía De mercado Empezaba a arraigar No obstante Sus orígenes Fueron inciertos En Moscú La especulación Era galopante Algunos empezaron A llamar a Rusia El salvaje este Muchas sociedades Tienen corrupción Sin embargo En Rusia Existía una élite Que se había desarrollado En un ambiente Tan amoral Bajo el sistema Soviético Que realmente Creía que la propiedad Es un robo De acuerdo Ahora vivimos En un sistema De propiedad privada Pues robaremos Y Rusia Tenía mucho que robar Había petróleo Gas Níquel Cromo Diamantes Oro Una extraordinaria Colección De riquísimos Recursos Naturales Y estaban En manos Del estado Las mayores Empresas Las industrias Más importantes Aún estaban Bajo el control De sus todopoderosos Administradores Los antiguos Aparachiks Soviéticos Conocidos como Los directores rojos Estaban radicalmente En contra De los reformistas Y la privatización Solo sería posible Privatizar Los puestos de mando De la economía rusa Despojando de su poder A los directores rojos Recuerdo una de las primeras Reuniones con los directores Que fue Muy difícil Ellos Detestan Nuestro lenguaje Detestan Nuestras caras Odian Cuanto tiene Algo que ver Con nosotros Estos tipos Eran Los verdaderos Amos Del país Yo luchaba Por los auténticos Puestos de mando Es decir Por la dirección De la economía ¿Quién dirige La economía? ¿El mercado O los directores Soviéticos? El extenso Complejo Fabril De Norilsk Se convertiría En el principal campo De batalla Donde lidiaron Los directores rojos Y un nuevo tipo De ruso Vladimir Potanin Era un empresario Pirata Que había abandonado Su empleo En el ministerio De asuntos exteriores Y en pocos años Había convertido Una pequeña sociedad Mercantil En uno de los bancos Más pujantes De Rusia Decidí hacerme Empresario En cuanto comprendí Que era posible Me había criado En un país En el que estaba Prohibido Incluso existía Un artículo especial En el derecho penal Soviético Que prohibía La actividad Empresarial La siguiente operación De Potanin Llevaría a algunos A considerarlo Un empresario Inspirado Y a otros A creerlo Un capitalista Sin escrúpulos En 1995 Decidió tratar De hacerse Con la Norilsk No obstante Apoderarse De la compañía Productora De níquel Significaba Enfrentarse A uno de los Más poderosos Directores rojos Anatoli Filato Filato De la Norilsk El tipo Más duro Uno de los Hombres más Poderosos De Rusia Potanin Que por aquel Entonces Era relativamente Poco conocido En este país Cargó Contra este tipo La compañía Norils Sentó el precedente Potanin Precisaba Aliados Estos serían Los más Prósperos Nuevos Empresarios Aquellos Que llegaron A ser Conocidos Y odiados Bajo el Nombre De los Oligarcas Hacia 1995 Ya contábamos Con una nueva Élite De empresarios Que en mi opinión Estaba compuesta Por gestores Eficientes Y directivos Cualificados Que sin Embargo Carecían De propiedades Por ello Se originó Una lucha Entre los Antiguos Directores Rojos Y los Nuevos Gerentes Que Digamos Ganaban Dinero Por sí Mismos Para acabar Con el Poderío De los Directores Rojos Los Oligarcas Necesitaban Apoyo Político Políticamente Resultaba Difícil Despojar A los Directores Rojos De su Poder Ni Siquiera El gobierno Ni Aún Chubais Tenía La fuerza Suficiente Para vencer Con facilidad En esta Batalla Parecía Que los Comunistas Ganarían Las inminentes Elecciones Presidenciales De 1996 Jeltsin Y los Reformistas Debían Encontrar Un Medio Para Detenerlos A Comienzos De 1996 Jeltsin Solo Tenía El 5% Del Apoyo Popular En Las Encuestas Estaba Claro Que Precisaba La Asistencia Económica Los Recursos Financieros De Los Ricos De Los Oligarcas El gobierno Y los Oligarcas Se necesitaban Mutuamente Y debían Ponerse En marcha Inmediatamente El gobierno Temía El retorno De los Comunistas Los Oligarcas Perder Sus Fortunas Los Oligarcas Negociaron Un Acuerdo Secreto Que Les Permitir Adquirir Empresas De Vital Importancia A Precios Ridículos Botanin Propuso Un Plan De Privatización Tremendamente Controvertido Que Aún Se Emplea Hoy En Día Un Programa De Préstamos A Cambio De La Adquisición De Acciones En Virtud De Este Proyecto Los Empresarios Prestan Dinero Al Estado Obteniendo En Compensación El Derecho A Comprar Participaciones En Importantes Empresas A La Postre La Mayoría De Estas Compañías Quedaron En Manos De Los Prestamistas El Dinero De Los Oligarcas Financiaría La Campaña Presidencial De Yelsin En Contrapartida Estos Reclamaban Los Puestos De Mando El Dilema No Residía En Elegir Este Medio De Privatización O Otro Más Transparente Más Abierto Más Público La Disyuntiva Era Elegimos Este Sistema O Ninguno El Objetivo De Los Préstamos A Cambio De Acciones Era Crear Una Masa Crítica De Empresarios Poderosos E Influyentes Cuyo Interés Prioritario Fue Evitar El Retorno De Los Comunistas Por Medio De Sus Medios De Comunicación Y Sus Riquezas Los Oligarcas Respaldaron La Campaña De Reelección De Yelsin Cantando Y Bailando Infatigablemente Por Toda Rusia Yelsin Ganó Las Elecciones Y Obtuvo La Victoria Potanin Potanin Sumó Al Gabinete De Yelsin Convirtiéndose En El Portavoz Directo De Los Oligarcas En El Kremlin Potanin Había Obtenido La Compañía Norilsk Y Con Ella Un Tercio Del Níquel Mundial Por Una Compañía Que Facturaba 2500 Millones De Euros Anualmente Potanin Pagó Solo 170 Me Inundó Una Gran Sensación De Victoria Varios Años Antes Era Impensable Un Enfrentamiento Con Los Directores Rojos Ganamos Ganamos La Batalla Nosotros Que Éramos Más Jóvenes Más Activos Y Estábamos Más Preparados Para Afrontar La Competencia Unos Años Después Sentía Una Gran Responsabilidad Por Esto Porque Cuando Ganas Te Haces Responsable De Todo Lo Que Ocurra Pero Eso Fue Más Tarde Para Muchos El Trueque De Préstamos Por Acciones Fue Algo Más Que Un Escándalo Fue El Robo Del Siglo No Obstante Yel Sin Pagó Gustoso Aquel Precio Por Mantener A Raya A Los Comunistas El Fin Justifica Los Medios Así Es Como Los Bolcheviques Hicieron La Revolución En Rusia Y Así Es Como Acabó En Desastre Siempre Destruyes El Fin En La Rusia De Yel Sin Medraba El Capitalismo De Camarillas Muchos Consideraban La Reforma Sinónimo De Corrupción Inflación Y Desigualdad Entonces En 1998 Rusia Dejó De Pagar Sus Deudas Y El Mercado De Valores Cayo La Era Yel Sin Finalizó Con Su Accidentada Dimisión Del Día De Año Nuevo De 2000 A Comienzos Del Nuevo Milenio Finalizaba Una Década De Transformaciones Radicales Un Mundo Que Poco Antes Confiaba En El Socialismo La Planificación Central Y El Proteccionismo Ahora Depositaba Su Confianza En El Mercado Es Impresionante Lo Sucedido En Los Últimos 20 Años O Poco Menos Se Diría Que El Mundo Entero Ha Cambiado De Opinión En Todas Partes India China Asia Latinoamérica Europa Norteamérica Y sobre todo En los Países Comunistas Los Estados Se Han Retirado De Los Puestos De Mando De La Economía De En el De De J De Gracias por ver el video.